Pero sí sabemos que ya han descendido completamente de este avión. Lo que nos han dicho es que se sube a la Cureña, este carrito de madera. Luego va a ser desplazado. Ahí creo que estoy viendo a más personas. No tenemos mucha claridad respecto a quiénes van a llevar este féretro. Lo que sí sabemos es que el presidente Gabriel Boric va a dar el pésame, por supuesto, a la familia. Ahí ya estoy viendo más de cerca. Vemos a los hijos del expresidente Sebastián Piñera, a Cristóbal, a Magdalena, a Cecilia y, por supuesto, también a Sebastián. Y, por supuesto, liderando este grupo, esta caminata, la ex primera dama Cecilia Morel, quien se acerca hasta donde está ubicado el presidente de la República, junto a las altas autoridades de gobierno y también, por supuesto, autoridades de la Fuerza Aérea. Aquí vamos a ver entonces este encuentro esperado, este abrazo emotivo, ¿cierto?, de parte de las autoridades. Se acerca también el canciller a los hijos del expresidente Sebastián Piñera. Vamos a ver ahí también el momento en que la ex primera dama se acerca al presidente Gabriel Boric, quien, por supuesto, está aquí para dar su pésame en representación del gobierno de Chile. Ahí estamos viendo ya este abrazo, ¿cierto?, del presidente Gabriel Boric junto a Cecilia Morel. Un abrazo emotivo bastante largo, ¿cierto?, con la viuda del expresidente Sebastián Piñera. Vemos también, por supuesto, a sus nietos que, obviamente, no han querido estar ausentes, regalones, ¿cierto?, de su abuelo, de su tata. Hemos visto ahí también algunos videos, algunas grabaciones de Instagram. Ahí también vemos a Carolina Toá, quien está saludando, por supuesto, a la familia más cercana. A Magdalena Piñera, el canciller, también, por supuesto, está presente en este momento. Son muchas personas, ¿cierto?, la familia completa, prácticamente, que vino a despedir o a inocerir.